Guadalajara, F. Guión El gobierno de Jalisco anunció hoy una investigación sobre el abandono de un contenedor de refrigeración con unos 100 cadáveres del forense en la zona metropolitana de Guadalajara. El gobernador me instruyó para abrir una investigación para saber qué pasó, quién tomó esta decisión y quién permitió que esto sucediera, dijo el secretario de gobierno, Roberto López Lara, en una conferencia de prensa. El contenedor, con entre 80 y 100 cadáveres que oficialmente estaban bajo custodia del forense estatal, fue abandonado en el municipio de Plaquepaque, y después movido a Plaquemulco hasta que el sábado fue puesto bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco. Luego de la grave indolencia, insensibilidad y negligencia en el actuar de distintas autoridades en el caso de la cámara de refrigeración que aloja a personas fallecidas no reclamadas, Por instrucciones del gobernador hemos abierto una investigación. PIC.twitter.com.arrippi906b.robertolópezlara.robertolópezjal. Septiembre 17, 2018 De acuerdo con la alcaldesa de Plaquepaque, María Elena Limón, quien hizo pública la existencia del contenedor abandonado el pasado jueves, el gobierno estatal ya conocía la existencia. Limón reveló que el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, IGF, Luis Octavio Cotero, le aseguró que la dependencia estaba rebasada para albergar los cadáveres, y por ello decidieron mantenerlos en el contenedor frigorífico. López Lara dijo que este hecho exhibe una gravísima indolencia, omisión y negligencia de distintas autoridades en el protocolo de actuación de personas fallecidas que no han sido reclamadas. Adelantó que el contenedor ha sido regresado de manera inmediata a las instalaciones del IGF, y que ya están en proceso de revisar la actuación de diversos funcionarios estatales involucrados en el hecho. Esto es muestra de insensibilidad de parte de algunos funcionarios ante un tema tan delicado para la sociedad, en especial para familiares de estas personas que no han sido reclamadas, expresó. Aclaró que al ser víctimas de un delito, la Fiscalía de Jalisco es la entidad que tiene la disposición legal, mientras que el resguardo físico le corresponde al IGF. Cada uno de los cuerpos depositados en la cámara de refrigeración tiene ya las líneas de identificación que marca la ley como la ficha odontológica, huellas dactilares, perfil genético con muestras de ADN y fotografía forense. El funcionario estatal adelantó que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas hará puntual seguimiento al tema para que no se vulneren los derechos de las víctimas además de que atenderá en su totalidad las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Ya que vulneran la dignidad humana que radica en el trato respetuoso, y digno de las personas fallecidas no reclamadas. Por ello se han tomado las siguientes acciones, pic.twitter.com barra yoe unos xiyu, roberto lópez lara, arroba roberto lópez jal, septiembre 17, 2018. ¡Gracias!